Aprendiseñantes presenta La Copa Dorada de Henry James, capítulo 6 El hombre de la tiendecilla en la que bastante tiempo después de haber sostenido la anterior conversación, recalaron los dos más tiempo. El menudo pero interesante comerciante de la calle Bloomsbury, cuyo rasgo principal era una insistencia discreta, debido a que se trataba de una insistencia casi muda, pero al mismo tiempo con la singular característica de ser interesantemente coactiva. Fijó en sus visitantes la mirada de un par de ojos extraordinarios y su mirada anduvo saltando del uno al otro, mientras la pareja examinaba el objeto con el que el vendedor tenía más esperanzas de tentarlos. Esta era la última visita que efectuaban, debido a que el tiempo que se habían fijado estaba ya tocando a su fin. Había transcurrido por lo menos una hora desde que habían subido a un coche de alquiler en Marble Ark, hora, que no había dado más resultado que el de la diversión al principio prevista. Naturalmente, la diversión debía consistir en buscar, pero también conllevaba la posibilidad de encontrar, la posibilidad que hubiera resultado enojosa en el caso de hacerse realidad excesivamente pronto. Ahora, sin embargo, la cuestión consistía en saber si realmente encontraban en la tienda de Bloomsbury, mientras gozaban, de la constante y absorta atención del hombrecillo. Evidentemente, aquel hombre era el dueño de la tienda, era también un hombre muy entregado a su negocio, cuya esencia, a su parecer, radicaba en el especial secreto que poseía para importunar tan poco al cliente que las relaciones con él adquirían una indudable solemnidad. Tenía pocos artículos. No se daba allí aquella superabundancia de trastos que habían visto en las restantes tiendas, y nuestros amigos tuvieron incluso la impresión, al entrar, de que las existencias eran tan escasas que, habida cuenta de que no cabía encontrar allí objetos valiosos, casi producirían una impresión lamentable. Luego, nuestros amigos cambiaron de parecer, porque si bien los objetos ante su vista eran pequeños, algunos de ellos sacados del escaparate, y otros de una alacena situada detrás del mostrador, lugar oscuro, en la tienda de techo bajo, a pesar de las puertas de vidrio. Cada uno atrajo su atención, gracias a sus propios, aunque modestos, méritos, con lo que el dueño de la tienda no tardó en advertir que aquellos clientes le comprarían. Los objetos exhibidos eran heterogéneos, y en modo alguno impresionantes. Sin embargo, se diferenciaban agradablemente de cuanto los visitantes habían visto hasta el momento en las anteriores tiendas. Charlotte, después de esta visita, quedó embargada por muchas y muy diversas impresiones, algunas de las cuales comunicó a su compañero y amigo más tarde, y siempre en interés de su diversión. Una de estas impresiones fue que el dueño de la tienda era lo más curioso entre todo lo que habían visto. El príncipe contestaría diciendo que no se había fijado en dicho hombre, lo cual coincidía con lo que ella le había escuchado más de una vez en pasado tiempo, hasta el punto de llegar a la convicción que comunicó al príncipe de que éste no se percataba de nada que se encontrara por debajo de cierto nivel social. Para el príncipe un tendero era igual a otro tendero, lo cual resultaba un tanto impropio en el caso de una mente como la suya, que cuando percibía, tanto percibía. Siempre daba, por supuesta, la mayor mezquindad en todos los individuos de esos niveles sociales, y en consecuencia la noche de su mezquindad, o como se le quiera llamar, tenía la virtud para él de que todos los gatos fueran pardos. Indudablemente no quería ofenderlos, pero los imaginaba como si sus propios ojos solo tuvieran visión en el nivel en que se encontraba su elevada cabeza. Contrariamente, la visión de Charlotte, y esto el príncipe ya había tenido ocasión de comprobarlo, alcanzaba a todos los niveles. Se fijaban los mendigos, se acordaba de los criados, reconocía a los cocheros. A menudo, yendo acompañada del príncipe, había descubierto belleza en niños sucios, y había admitido carácter impreso en los rostros de los vendedores ambulantes. Ahora, había encontrado interesante al anticuario, debido a que daba importancia a sus objetos, y también en parte a que él les dio importancia a ellos dos. Charlotte diría, Y no solo se debe a que le gusta venderlos, ya que cabe la posibilidad de que no quiera desprenderse de ellos. Hasta tengo la impresión de que le gustaría conservarlos, si pudiera. De todas maneras, prefiere venderlos a las personas que merecen tenerlos. Nosotros, evidentemente, pertenecemos a esa categoría. Este hombre conoce quién merece tener sus objetos y quién no, con solo una ojeada. Y esta es la razón por la que ha podido usted darse cuenta, o al menos yo me he dado cuenta, de que le hemos gustado. Con insistencia preguntaría a Charlotte, ¿no se ha fijado en la manera en que nos miraba? Dudo mucho que alguien nos haya mirado jamás con tan buenos ojos. Como si hablara para sí con un convencimiento que casi parecía producirle inquietud. Observó, Sí, este hombre nos recordará. Luego, como si quisiera tranquilizarse, advirtió, Y esto se debe a que este hombre, por su buen gusto, porque tiene buen gusto, se ha quedado agradablemente impresionado por nosotros. Se ha formado sus ideas con respecto a nosotros. Bueno, pues la verdad no me parece raro, al fin y al cabo somos hermosos y él se ha dado cuenta. Además, este hombre tiene su propio estilo, su peculiar manera de comportarse. Su normal manera de comportarse es esa de no decir nada con los labios, sin dejar de impresionar con la expresión de su cara, de una manera indicativa de que sabe que ejerce presión y sabe que el otro también lo sabe. De oro viejo y plata vieja de viejo bronce, hechos con artística artesanía de joyero, eran los objetos que fue sacando y que terminaron moteando completamente el mostrador. En que los delgados y ligeros dedos del vendedor con pulidas y limpias uñas los tocaban breve, nerviosa, tiernamente, de la misma forma que los dedos del jugador de ajedrez reposan durante breves instantes sobre el tablero encima de la pieza que considera debe mover pero que quizá luego no mueva. Se trataba de antigüedades, ornamentos, pendientes, broches, hebillas, pretextos para la presencia de apagados brillantes, desangrados rubíes, perlas tan grandes o tan opacas que difícilmente podían tener valor, miniaturas con diamantes montados que habían dejado de deslumbrar, cajitas de rapeo ofrecidas por personajes de dudosa grandeza o a ellos ofrendadas, tazas, bandejas, platillos que traían a la mente la idea de la casa de empeño arcaicos y parduscos que conservados en buen estado hubieran sido valiosas antigüedades. Unas cuantas medallas conmemorativas de bella línea y oscura leyenda, uno o dos monumentos clásicos, cosas de los primeros años del siglo, cosas napoleónicas, templos, obeliscos, arcos reproducidos en miniatura, eran el remate de la indiscreta exposición en la que ni siquiera después de añadir varias extrañas sortijas, camafeos, amatistas y carbúnculos, cada una de cuyas piezas había reposado en el viejo y fino satén que forraba una cajita de débil cierre, no se veía gran fuerza de persuasión a pesar de la relativa proporción de una escasa poseía. Los visitantes miraban, tocaban, fingían ponderar vagamente, matizando su interés aún con escepticismo en la medida que la cortesía se lo permitía. Era imposible que no sintieran tal escepticismo después de haber acordado tácitamente que era absurdo ofrecer a Maggie un ejemplar de aquella exposición. Porque un regalo dotado de pretensiones sin ser bueno ni ser un tesoro podía suscitar el entusiasmo del dador pero al mismo tiempo se le podría considerar como excesivamente simple como regalo desde cualquier punto de vista. El príncipe y Charlotte llevaban más de dos horas juntos y nada habían encontrado todavía. Esto obligó a Charlotte a hacer una confesión. Realmente creo que en el caso de regalar una cosa así el único valor que puede tener es el de haber pertenecido a quien lo regala. El príncipe no sin una nota de triunfo en la voz repuso ¡Eco! Así es. En la pared a espaldas del comerciante había varias alacenas pequeñas. Charlotte había visto cómo el tendero abría dos o tres de ellas por lo que ahora la vista de Charlotte se posaba en las que todavía seguían cerradas. Pero Charlotte redondeó su confesión. Aquí no hay nada que Maggie pueda llevar. Después de unos instantes de silencio el príncipe preguntó ¿Y cree que hay algo que pueda llevar usted? Estas palabras la sobresaltaron. Sin mirar los objetos y con la vista fija en él muy directamente repuso ¡No! En voz baja él exclamó ¡Ah! Charlotte preguntó ¿Es que pretendía regalarme algo? Pues ¿Por qué no? Un pequeño recuerdo ¿Un recuerdo de qué? Bueno de esto de lo que usted misma ha dicho de esta pequeña búsqueda Ahora sonriente ella replicó Bueno creo que en todo momento solo he querido decirle que nada le pido en consecuencia la idea del regalo me parece ilógica riendo el príncipe exclamó ¡Oh! Dios mío Entretanto el dueño de la tienda siguió con la vista fija en ellos y la muchacha a pesar de que en aquel momento estaba más interesada en la conversación con su amigo que en cualquier otra cosa volvió a cruzar una mirada con el vendedor Para Charlotte constituía un consuelo el que la lengua extranjera en la que el príncipe y ella hablaban cubriera lo que decían de manera que incluso parecía ahora que el príncipe sostenía una cajita de rapé en la mano que estuvieran hablando de su posible compra Dirigiéndose a su compañero Charlotte observó Para usted el regalo que me haga a mí no significa nada por el contrario un regalo hecho por mí a usted si quiere decir algo El príncipe había abierto la cajita de rapé tenía la vista fija en ella Dijo ¿Quiere usted decir que considera que puede ¿Qué? ¿Que puede ofrecerme algo? Esto motivó que Charlotte guardara un largo silencio Cuando volvió a hablar lo hizo de tal manera que parecía que hubiera podido dirigirse en extraña reacción al dueño de la tienda Me permitiría a usted dirigiéndose a la cajita de rapé el príncipe repuso No No ¿No aceptaría un regalo si yo se lo hiciera? De la misma manera volvió a contestar No Charlotte respiró profundamente y como con un reprimido suspiro dijo Resulta que ha sido usted quien ha expresado una idea que era mía Esto es lo que quería hacer Luego añadió lo que tenía esperanzas de poder hacer El príncipe dejó la cajita de rapé en el mostrador y desvió la vista sin hacer el menor caso de la atención que le prestaba el hombrecillo de la tienda El príncipe dijo ¿Por esta razón me pidió que la acompañara? Esto es asunto mío ¿No me lo permite? No cara mía ¿Es imposible? Es imposible ¿Dichas estas palabras? El príncipe tomó un broche Charlotte volvió a guardar silencio mientras el dueño de la tienda se limitaba a esperar Ella dijo Si aceptara de usted uno de estos pequeños y encantadores objetos de adorno tal como me propone ¿Qué tendría que hacer con él? Por fin el príncipe se mostró un poco irritado e incluso dirigió una vaga mirada al dueño de la tienda como si éste pudiera comprender el idioma en que los dos hablaban El príncipe dijo Llevarlo perbaco ¿Dónde? ¿Debajo de la ropa? Donde usted quiera pero creo que estará usted de acuerdo en que no vale la pena seguir hablando de este tema Sonriendo Charlotte observó Solo vale la pena seguir hablando de este tema mío caro debido a que ha sido usted quien lo ha iniciado La pregunta que voy a hacerle me parece razonable y sus deseos de hacerme un obsequio se mantendrán o no según la respuesta que usted mismo dé a mi pregunta Si yo me pusiera uno de estos objetos regalado por usted ¿Cree que podría mostrarlo a Maggie y decirle quién me lo ha regalado? Entre ellos habían utilizado a menudo con finalidad jocosamente descriptiva el término viejo romano en otros tiempos y de un modo un tanto burlón estas habían sido las palabras que el príncipe se aplicaba a sí mismo para explicar cualquier actitud suya y en realidad nada pareció tan propio de un viejo romano como su encogimiento de hombros ¿Por qué no? Porque desde nuestro punto de vista sería imposible explicar a Maggie el pretexto Desorientado el príncipe preguntó ¿El pretexto? ¿La ocasión? ¿Este paseo que hemos dado juntos y del que no debemos hablar? Después de unos instantes de silencio el príncipe dijo Ah, sí es cierto ahora recuerdo que no debemos hablar de esto a ello se ha comprometido y como puede ver el regalo y el paseo van unidos así es que no insista Una vez más el príncipe dejó distraídamente el objeto que había sostenido en la mano y volviéndose hacia Charlotte y concediéndole toda su atención le dijo con acento de cansancio No insisto Por el momento la cuestión quedó zanjada aún cuando puso de relieve que nada habían avanzado en su gestión El dueño de la tienda que había permanecido impertérrito seguía allí pacienzudo lo cual unido a su intensa mudez casi producía el efecto de un irónico comentario a la conversación entre los dos El príncipe se dirigió hacia las puertas de vidrio del establecimiento dándoles la espalda a ellos dos como si no tuviera nada más que hacer allí y con aire igualmente pacienzudo se entregó a observar la calle En ese momento el dueño de la tienda dirigiéndose a Charlotte rompió espectacularmente el silencio y dijo con triste acento Ha visto discraciatamente señora principesa demasiadas cosas Estas palabras obligaron al príncipe a dar media vuelta sobre sí mismo El sobresalto no se debía al sentido de las palabras sino a su sonido que fue el del más castizo y sonoro italiano Charlotte intercambió con su amigo una mirada pareja a la que éste le dirigió y por unos instantes quedaron los dos paralizados pero la mirada de los dos había dicho más de una cosa los dos se habían alarmado al advertir que aquel pobre hombre había comprendido su íntima conversación y también que había atribuido a Charlotte un título que no podía poseer pero luego para tranquilizarse mutuamente se dijeron que el asunto carecía de toda importancia el príncipe siguió junto a la puerta y desde allí se dirigió al dueño de la tienda es usted italiano ¿verdad? el dueño de la tienda contestó en inglés oh no no ¿es usted inglés? en esta ocasión el dueño sonriente contestó en brevísimo italiano que el dueño de la tienda evitó la continuación de aquella conversación prácticamente la zanjó de modo terminante al dirigirse hacia un pequeño armario del que hasta el momento nada había sacado cuya puerta abrió con la llave y del que extrajo una caja cuadrada de unas 20 pulgadas de altura cubierta con desgastado cuero puso la caja sobre el mostrador levantó un par de ganchos que la cerraban levantó la tapa y de la caja sacó una especie de vasija para beber más grande que una taza normal aun cuando no de exagerado tamaño que parecía ser de fino oro viejo o de un material otrora intensamente dorado el dueño de la tienda manejaba este objeto con ternura con ceremonia y lo depositó sobre una pequeña pieza de satén observó mi copa dorada lo dijo como si con ello lo dijera todo dejó que el importante objeto ya que importante parecía en los presentes momentos produjeron el efecto que sin la menor duda debía producir sencillo aunque de singular elegancia el objeto tenía un soporte circular una especie de corto pedestal cuya base se ensanchaba levemente y aun cuando no destacaba por su solemnidad merecía el título por el encanto de su forma así como por el tono de su superficie habría podido ser un cáliz cuya altura hubiera sido reducida a la mitad para dar más elegancia a su bella curvatura por parecer todo el de oro resultaba impresionante e incluso parecía suscitar la prudencia del admirador inmediatamente charlotte lo tomó con cuidado mientras el príncipe se movió un poco para contemplar el objeto sin acercarse demasiado a él el objeto pesaba más de lo que charlotte había imaginado preguntó al dueño de la tienda es oro realmente el dueño de la tienda dudó unos instantes y dijo examínenlo un poco y quizá lo averigüe charlotte lo miró sosteniéndolo con las dos manos y dándole una vuelta bajo la luz dijo quizá resulte barato teniendo en cuenta su valor pero mucho me temo que sea caro para mí el hombre observó puedo venderlo por menos de lo que vale lo conseguí por mucho menos por cuánto lo vende entonces el dueño esperó una vez más sin alterar su serena mirada y dijo le gusta el príncipe se acercó un poco más la miró y le preguntó cosé bueno señor y miel si desean saberlo les diré que es un recipiente de cristal perfecto el príncipe exclamó perdío claro que queremos saberlo y acto seguido dio media vuelta y regresó junto a las puertas de vidrio charlotte dejó el objeto sobre el mostrador estaba interesada y preguntó al vendedor quiere decir que está tallado de un solo cristal si no es así puedo prometerle que jamás descubrirá en él una pieza de unión o un punto en que una pieza haya sido pegada a otra incluso si quitó el oro rascándolo el dueño de la tienda siempre respetuoso dio muestras de que sus palabras le habían divertido no podrá quitarlo rascando ya que el oro ha sido perfectamente aplicado aunque no sé cómo ni dónde seguramente lo aplicó un viejo artesano muy competente inmediate mediante un hermoso procedimiento antiguo francamente prendada de la copa sonrió al dueño de la tienda preguntándole mediante un arte olvidado llamémosle un arte olvidado pero de qué época es bueno digamos también de una época olvidada la muchacha orgulló si tan precioso es este objeto cómo puede venderlo a precio barato su interlocutor dejó pasar tiempo una vez más pero en esta ocasión el príncipe perdió la paciencia dirigiéndose a charlotte dijo la espero fuera y aunque habló sin irritarse subrayó sus palabras saliendo inmediatamente a la calle en donde durante los minutos siguientes charlotte y el dueño de la tienda pudieron verle de espaldas esperando filosóficamente y fumando un cigarrillo charlotte incluso le observó unos instantes ya que tenía clara conciencia de la divertida afición italiana que su amigo tenía a observar la vida callejera londinense entre tanto el dueño de la tienda contestó a su pregunta lo he tenido mucho tiempo sin ofrecerlo en venta me parece que lo he conservado para ofrecérselo a usted madame lo ha guardado para mí debido a que pensaba que yo no vería la tara que este objeto tiene el dueño de la tienda siguió mirándola como si siguiera observando el funcionamiento de su mente por fin dijo ¿qué tara tiene? no soy yo quien debe decirlo sino usted desde luego algo a detener pero si se trata de algo que no se puede descubrir ¿acaso no es lo mismo que si nada tuviera? seguramente lo descubriría tan pronto hubiera pagado el precio lúcidamente el dueño de la tienda observó no lo descubriría si el precio pagado no fuese excesivo ¿y cuál es este precio que usted considera módico? ¿qué le parece 15 libras? con gran rapidez Charlotte repuso pues me parece muchísimo el dueño de la tienda meneó negativamente la cabeza despacio pero con firmeza es mi precio señora y si usted admira este objeto realmente creo que debe adquirirlo el precio no es excesivo es casi nada no puedo rebajarlo Charlotte dubitativa pero resistiéndose se inclinó sobre el objeto imposible es más de lo que puedo permitirme bueno uno puede permitirse gastar más para un regalo de lo que uno puede permitirse gastar para uno mismo el vendedor había dicho estas palabras tan dulcemente que Charlotte se dejó ganar por ellas y en vez de poner al dueño de la tienda en el sitio que le correspondía cual suele decirse observó desde luego se trata de un regalo sería un bello regalo Charlotte observó usted cree que se puede regalar un objeto que nos consta tiene una tara sonriendo el hombrecillo dijo bueno si uno sabe que el objeto tiene una tara le basta con decirlo con ello la buena fe queda salvo y se deja que la persona que recibe el regalo se encargue de descubrir en qué consiste la tara no se dedicará a descubrir la tara si se trata de un verdadero caballero no me refiero concretamente a nadie bueno pues trátese de quien se trate si sabe que el objeto tiene una tara quizá intente descubrir en qué consiste pero no lo logrará Charlotte miró fijamente al vendedor como si a pesar de sentirse insatisfecha y desorientada siguiera prendada de aquel objeto dijo no lo logrará ni siquiera en el caso de que el objeto se rompa y quede hecho añicos al advertir que el dueño de la tienda guardaba silencio Charlotte insistió ni siquiera en el caso de que el hombre a quien regale esto me diga la copa dorada se ha roto el dueño de la tienda siguió guardando silencio por fin dijo bueno si alguien se propone romperla Charlotte se echó a reír admirando casi la expresión de la cara del hombrecillo y dijo quiere decir que hay que golpearla con un martillo sí siempre y cuando otro objeto parecido no resulte eficaz al efecto también se puede conseguir arrojándola con fuerza contra una superficie de mármol por ejemplo o los suelos de mármol Charlotte lanzó esta exclamación como si las palabras le suscitaran otros pensamientos los suelos de mármol le suscitaban ideas estaban relacionados con muchas cosas con su vieja Roma y con la vieja Roma del príncipe con los palacios del pasado del príncipe y un poco con los de la propia Charlotte con las posibilidades del futuro del príncipe con la suntosidad del matrimonio de este con la opulencia de los Berber sin embargo también pensaba en otras cosas y todo esto ocupó durante unos instantes la imaginación de Charlotte que preguntó el cristal no se rompe cuando es auténtico cristal siempre he pensado que la belleza del cristal radica en su dureza el vendedor era a su manera hombre dado a sutiles distinciones la belleza del cristal radica en que es cristal pero su dureza constituye realmente su protección después de una pausa el dueño de la tienda prosiguió el cristal no se rompe como el vidrio vil se parte cuando tiene grieta muy interesada Charlotte musitó ah si tiene una grieta bajo la vista fijándola en la copa dorada y dijo con que tiene una grieta y el cristal se parte ¿verdad? por ciertos puntos y de acuerdo con la naturaleza propia del cristal quiere decir que este objeto tiene un punto débil por toda contestación el dueño de la tienda sin vacilar tomó la copa la levantó y la golpeó con una llave la copa emitió el más bello y dulce sonido que quepa imaginar el hombrecillo dijo ¿dónde está el punto débil? Charlotte reconoció la impertinencia de aquella pregunta para mí sólo está en el precio soy pobre muy pobre de todos modos muchas gracias lo pensaré el príncipe situado en la calle ante el escaparate había dado media vuelta sobre sí mismo y escudriñaba el relativamente oscuro interior para averiguar si su amiga se había decidido Charlotte dijo me gusta pero debo pensarlo antes de decidir el hombre no sin cierta elegancia se resignó lo guardaré hasta que se decida Charlotte se había dado cuenta de lo extraño que había sido este cuarto de hora y de que las peculiaridades de Bloomsbury habían conseguido una vez más en su protesta contra las impresiones que Charlotte había tenido adueñarse más o menos de ella sin embargo este rasgo de extrañeza bien podía calificarse de menor importancia en comparación con otro suceso que antes de que se hubieran alejado mucho de la tienda Charlotte tuvo que aceptar pues les había afectado al mismo tiempo a ella y al príncipe consistía sencillamente en que los dos por cierta tácita lógica y cierta extraña inevitabilidad habían abandonado la idea de seguir buscando no se lo dijeron pero siguieron el camino dando por supuesto que habían renunciado a comprar el regalo para Maggie que habían renunciado sin hacer mención del asunto las primeras palabras del príncipe se refirieron a algo absolutamente distinto espero que habrá averiguado a su satisfacción antes de salir de la tienda cuál era el defecto de la copa pues no es así no me he enterado de nada salvo de que cuanto más la miraba más me gustaba y de que si usted no fuera tan inflexible me hubiera proporcionado el placer de ofrecérsela al escuchar estas palabras el rostro del príncipe adquirió la expresión más grave que había mostrado en toda la mañana lo dice con toda seriedad o animada por el deseo de hacerme caer en una trampa desorientada Charlotte preguntó de qué trampa puede tratarse él la miró con más dureza aún quiere decir que realmente no lo sabe que no sé qué el defecto que tiene esa copa es que no se ha dado cuenta Charlotte mirándole con fijeza preguntó y cómo ha podido usted verlo desde la calle lo vi antes de salir de la tienda si me salí fue debido precisamente haberlo visto no quería que usted y yo hiciéramos otra escena en presencia de ese pillo y estimé que se daría cuenta de la tara usted misma Charlotte preguntó ¿considera usted que ese hombre es un pillo? ha pedido un precio muy moderado después de esperar unos instantes añadió cinco libras realmente es muy poco el príncipe sin dejar de mirarla dijo cinco libras cinco libras por la actitud del príncipe quizá cupiera pensar que dudaba de la veracidad de las palabras de Charlotte pero en realidad el príncipe solamente utilizó estas palabras para dar más énfasis a las suyas si hubiera pedido cinco chelines el objeto en cuestión sería caro como regalo y ni siquiera si le hubiera costado cinco peniques lo aceptaría ¿cuál es el defecto que tiene? una grieta estas palabras fueron pronunciadas con un acento tan seco con tal autoridad que casi la sobresaltaron puesto que al escucharlas se sonrojó la maravillosa seguridad con que había hablado inducía a creer que estaba en lo cierto Charlotte le preguntó ¿cómo puede estar tan seguro sin haber mirado el objeto? lo miré lo vi perfectamente la historia de ese objeto es patente no me sorprende que el precio sea bajo Charlotte como si aquel nuevo aspecto del objeto tuviera la virtud de hacerlo todavía más interesante más extraño y más tierno se sintió inducida a insistir pero es exquisito naturalmente que es exquisito en esto radica el peligro a los ojos de Charlotte se hizo visible entonces una luz una luz con la que repentina e intensamente resplandeció su amigo el reflejo de esta luz mientras Charlotte sonreía al príncipe le envolvía la cara el peligro ahora lo comprendo es usted supersticioso perdío una grieta es una grieta y un augurio es un augurio tiene miedo pervaco teme por su felicidad temo por mi felicidad por su seguridad por mi seguridad Charlotte hizo una pausa y añadió por su matrimonio por mi matrimonio por todo después después de pensar durante unos instantes Charlotte dijo agradezcamos pues que caso de que realmente haya una grieta lo sepamos lo importante es que no seamos destruidos por grietas cuya existencia ignoramos sonriendo con tristeza Charlotte observó jamás podremos regalarnos nada el uno al otro el príncipe tras de pensar un rato dio la pertinente réplica a estas palabras las taras se ven por lo menos yo las percibo instintivamente no me equivoco nunca esta facultad siempre me protegerá era graciosa la manera en que el príncipe decía estas cosas y con ello daba lugar a que ella se sintiera todavía más atraída por él palabras como esas le proporcionaban a Charlotte una visión general o mejor dicho una visión especial a pesar de esto habló en tono de leve desesperación y que me protegerá a mí en lo que a mí me concierne yo después de una pausa el príncipe siguió hablando ahora en tono perfectamente amable por lo menos sabe que nada tiene que temer de mí todo lo que usted acceda a aceptar de mí pero dejó inacabada la frase Charlotte dijo que será perfecto inmediatamente Charlotte observó me parece muy bien pero al mismo tiempo me parece inútil pues usted habla de la posibilidad de que yo acepte sus cosas en tanto que se niega a aceptar lo que yo pueda ofrecerle pero incluso a estas palabras supo el príncipe contestar impone usted una condición imposible a saber que yo mantenga en secreto el obsequio ofrecido por usted charlotte en presencia del príncipe ponderó allí su condición y luego bruscamente hizo un gesto de renuncia menió la cabeza con expresión de desencanto al pensar en lo mucho que le había gustado la idea ahora se planteaban demasiadas dificultades entonces dijo mi condición bueno no sigo imponiéndola puede usted subirse a las azoteas y gritar a los cuatro vientos todo lo que yo haga ah bueno el príncipe había pronunciado estas palabras riendo y con ellas venía a decir que si hacía el asunto carecía de importancia pero era ya demasiado tarde charlotte dijo ahora ya todo da igual me hubiera gustado regalarle la copa pero si no la quiere ya nada puedo ofrecerle el príncipe meditó estas palabras y mientras tanto su rostro volvió a adquirir una expresión grave al cabo de unos instantes advirtió sin embargo tengo la seguridad de que algún día tendré deseos de ofrecerle algo ella le miró interrogativamente ¿qué día? el día en que usted se case sí porque se casará debe casarse charlotte aceptó estas palabras sin contradecirlas pero motivaron que pronunciara las únicas palabras que hubiera debido pronunciar aquella mañana y que acudieron a sus labios como impulsadas por un resorte ¿para que usted se sienta más tranquilo? con maravillosa franqueza el príncipe repuso sí me sentiré más tranquilo y añadió ahí tiene usted el coche de alquiler el príncipe había hecho una seña y el coche se dirigía hacia ellos ella no le ofreció la mano en gesto de despedida pero se dispuso a subir al coche sin embargo antes de hacerlo dijo las palabras que había pensado mientras esperaba bien creo que me casaré con el fin de tener algo de usted con toda libertad no le ofreció con la libertad de despedida